Voy a cantar un corrido de un amigo noble y leal De Chihuahua procedente, es sombría carta cabal En carrera de caballos, siempre apostando verán Fernando confía en su suerte, sabe perder y ganar La escuela que da la vida, hacen al hombre formal La valentía no se compra, es un don muy natural Fernando es hombre valiente, que no se sabe rajar A las mujeres conquista, con mucha facilidad Gabaldón es su apellido, nunca ha tenido rival Siempre sabrán que es el mismo, caer nunca lo verán El palo son las astillas, como la miel del banal Enojinaga señores, esa es su tierra natal